¿Qué fue de Claudio Obregón? Gran actor de firmes convicciones que murió en los brazos de su hijo. Su nombre completo era Claudio Obregón Posadas. Nació el 11 de julio de 1935 en San Luis Potosín. Comenzó su carrera como locutor radiofónico a finales de la década de los 50 en Radio Universidad, donde actuó y dirigió radioteatros. Desde 1958 se dedicó enteramente a la actuación, realizando teleteatros para el Canal 11. En 1965 debutó en la película Tajimara, con el personaje de Roberto, junto a Pilar Pellicer, Beatriz Sheridan y José Alonso. A esa cinta le siguieron importantes títulos como Pedro Páramo, en la versión de 1967, junto a John Gavin e Ignacio López Tarso. El Jardín de Tía Isabel, de 1971, con Claudio Obregón y Ofelia Guilmaine. Reed, México insurgente, de 1973, al lado de Ernesto Gómez Cruz. El Callejón de los Milagros, de 1995, con el personaje de Don Fidel, el enamorado de Alma, interpretado por Salma Hayek, así como La Zona del 2007, junto a Daniel Jiménez Cacho y Marina de Tavira. Por su trabajo en las cintas, De Noche Vienes, Esmeralda y El Otro Crimen, fue nominado al Ariel en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Además formó parte de importantes telenovelas como Magdalena, de 1970, El Amor Tiene Cara de Mujer, de 1971, Valeria y Maximiliano, de 1991, donde dio vida a Ernesto Ramos, el padre de Nidia, y quien solía ser un hombre rico, hasta que un accidente, lo condenó a una silla de ruedas y lo dejó en la ruina. Yo no puedo ser una razón para que tú quieras vivir, pero tú... El candidato de 1999, por la que obtuvo el premio Bravo como Mejor Actor Antagónico, y Mirada de Mujer, El Regreso, del 2003, donde interpretó el papel de Don Gil, junto a Angeli Caragón y Ari Telch. En teatro, una de sus grandes pasiones, donde se desempeñó como actor universitario, primero en la UNAM y después en la Universidad Veracruzana, y donde por su amplia participación, el Instituto Nacional de Bellas Artes lo destacó como número emérito. Formó parte del elenco de puestas en escena como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, de 1963, cuando tenía cinco años de haberse iniciado en el arte dramático, y donde personificó a Vladimiro. La colección de Harold Pinter, por la que fue distinguido como Mejor Actor del Año en 1966, Viejos Tiempos de Harold Pinter, junto a Mabel Marín y Ana Ofelia Murguía. Los Emigrados, por la que de nueva cuenta fue reconocido como Mejor Actor del Año en 1978, y en aquel tiempo de campeones, al lado de grandes actores como José Galvez, Carlos Ancira, Ricardo Blume y Héctor Bonilla. En 1970, Claudio Obregón se separó de la ANDA y formó el ya desaparecido Sindicato Nacional de Actores. Hombre de firmes convicciones políticas, siempre de izquierda, y comprometido con el devenir cultural y social de su país, fue militante del ahora extinto Partido Comunista Mexicano, por el cual contendió para una diputación en 1979. Almita, pásale Almita, pásale, ¿qué es lo que te gusta? Además de ser fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, por su talento y profesionalismo, en el 2005 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes por sus 45 años de carrera, en el marco de la obra de El Rey Lear, con la Compañía de Teatro de Limba, mientras que en el 2010 le entregaron la Medalla de Bellas Artes con motivo de medio siglo de trayectoria teatral. En cuanto a su vida personal, se casó con Elizabeth Clyrin, con quien procreó dos hijos, Claudio y Gerardo. La última ocasión en que Claudio Obregón interpretó un personaje sobre el escenario, fue en la obra Endgame, final de partida, de Samuel Beckett, en el papel de Ham, un hombre ciego e incapaz de ponerse en pie, bajo la dirección de Abraham Ozeransky, montaje para el que también hizo la traducción y escribió la adaptación, con la que celebró sus 51 años de carrera artística. En sus últimos días de vida, el actor ya padecía de complicaciones respiratorias. Tristemente, la mañana del 13 de noviembre del 2010 sufrió un paro cardíaco, por lo que su hijo Claudio de inmediato le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, hasta que recuperó la conciencia, tras lo cual fue trasladado al Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México, donde desafortunadamente dejó de existir a los 75 años de edad, pero con un semblante sonriente, tranquilo y en paz, pues supo que había terminado muy bien su ciclo vital. Sus restos fueron cremados y depositados en la Compañía Nacional de Teatro, el lugar donde trabajó por primera vez y donde vivió y creció profesionalmente. Las latas de aceite, las limpias, porque están muy sucias desde hace unas semanas, te lo dije, muchacho. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.